También hay noticias, mañana compartirá con ustedes en rueda de prensa el vicepresidente de Economía sobre los precios acordados de los principales rubros del país. Muy importante en la aplicación de la ley de precios acordados aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en tiempo que nuestra compañera, la doctora Delsi Rodríguez, era presidente del poder constituyente del país. La ley de precios acordados, tres semanas intensas de conversaciones para que prevalezca la ley e ir buscando un punto de estabilidad, de regularización de la economía productiva, de regularización de las cadenas de distribución comercialización y sobre todo de respeto al pueblo. Por ejemplo, ¿saben ustedes que la revolución bolivariana, como en ningún lugar del mundo, protegemos a la familia, protegemos al trabajador, protegemos el trabajo, protegemos el ingreso de los trabajadores, protegemos con el carnet de la patria? Hoy estamos llegando a 6 millones de familias protegidas a través del carnet de la patria y de la gran misión Hogares de la Patria. Es un sistema que tiene que ir acoplándose, acoplándose, acoplándose compañeros, compañeras que me escuchan, acoplándose en un sistema de producción, en un sistema de distribución justa de la riqueza, en un sistema de protección social integral.